hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo gameplay, si me están escuchando en el micrófono o en la cámara que tengo del gameplay pues pues yo no, entonces ahí todos debieron haber escuchado un ruido asi de facebook por eso estoy chitada con una amiga y bueno no voy a pensar mal ni nada de algo al estilo porque luego me molesta un poco el tos entonces vamos a, me acabo de hacer este juego es muy facil, es muy facil de descargarse simplemente si es soportable nomas se lo descargan, lo extraen y entran a donde dice setup o en ya, en algo asi se llama el archivo y luego le dan, le dan, le dan, le dan dole click y lo dice, lo lleva al cmd y este, ay yo lo lloro y al ultimo tiene que decir sasu, osea que no se en que idioma dice eso pero completo asi tiene que decir, sasu pero con letras del cmd, eh bueno, ahorita no escucharán el juego porque le bajé el volumen porque escuchabas el TIN PUM y los balazos no, y pues como que no se va a escuchar mi voz si grabo con los cascos con los cascos o con la, o con la, o con la cámara no? entonces jugamos no? jugamos, entonces single player estuve jugando un ratito jonsalo que pedo vamos a hacer un nuevo game eh, lo de un gran, la granja ok la granja, eh bueno este nivel ya lo, ya lo he jugado muy facil, eh, aqui no hay nada creo no, a ver aqui oh mira que es eso es, es un tubo es un maldito tubo tías tías, lo neto es precioso eh, un monstruo grande no te puede romper mira aqui la, la, la puerta la puerta, tío ay le toco juta ay, acabo como un poquito los cascos mientras, si es que grabo con los cascos mientras, si es que grabo con los cascos y si grabo con si escucha, si estoy grabando con esta cosa este, con la camarita y escucha un ruido asi como de jueguito de páginas esas que hay este, es mi hermana, no soy yo que voy a decir que soy yo hoy a ver a ver es aqui que abra chinga su madre aqui no hay nada aqui no hay nada comadre eh, bueno que es eso que es ah, si medicinas eh, las medicinas no sirven cuando cuando te golpean no, 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 cuando no, no las coleccion ni nada por el estilo a ver, vamos a dejar la puerta vamos a seguir bueno, ahi te va a salir un, un, un gordo objeto muere muere zorro estupido me lo uso el cabron le va a salir un anciana sumir 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 no de donde ir wey osea no vamos a dormir ahorita en la noche un sonido door is locked muevere cavern muevere cavern y se proteja de si mismo toma un arma de la y si todo es lo que es de que un momentito porque me encargado y estaba cargando y lo había puesto por aquel lado y yo lo no y esperen 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 momentito bonitos no quiere entrar al carajo a ver dejo la computadora otra vez porque yo no se va a cargar y listo a ver ok continuamos a ver porra 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 muere 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 ¡Ahhh! Madre mía ¿Me tontos sobre ese puñetazo? ¡Uyuyuyuyú! ¡Eh, ahí ahí! ¡Hálele, p***! ¡Hálele, cabrón! ¡Hálele, cabrón! ¡Toma, pega el cabrón! ¡Hálele, cabrón! ¡Hálele, cabrón! ¡Hálele, cabrón! ¡Hále, cabrón! ¡Hálele, hijo de... ¡Aquí está! ¡No me voy a perder nada! ¡Tiene que ir para acá! ¡No hay penetros! ¡No hay que ser uno! ¡Zorra! ¡¿Qué da?! ¡Ya tienes harta! ¡Li huerto! ¡Zorras! ¡No más! ¡No hay que ser uno! ¡Ay, al puto! ¡Córrele, correle, correle, correle! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Cúrate, cuírate, cuírate, cuírate! ¡Cierra la pinche puerta, cierra el 10! ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Nada? ¡Nada! ¡Nada! Ah, la llave, la llave Ah, sí puede abrir el cancho, abrirlo A ver si puedo venir en la granja, la granja, la granja No es lo que... No es lo que es ahora, ah! Mierda! Correle, 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 correle Me he quedado mújeado, ay, 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 ay ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah, sí porque qué pincha madre 4 4 4 Zorra Eso me importa Zorra Zorra No correle Correle Corre por las medicinas Por las medicinas A ver A ver Una chapa No tengo balas Carajo No me importa Muere cabrón No, 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 no Ya no tengo miedo Estoy solo Ay, 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 ay A ver A ver ¿Dónde están las putas medicinas? Todas las que estaban aquí A ver Timmy ¡A ver! No queda La verga La verga Correle Correle A ver, ya va el caco, ya va el caco. Ay, que mal. Escucha cuando termina de hacer pis. ¿Y eso? Ah, no es nada. Ay, yo quiero salvarme. Ay, yo quiero salvarme. Ay, yo quiero salvarme. Ay, vamos, vamos. Según mi amigo... No, no, no es, no es, no es, no es. No es. A ver. Sí, ya, ya. Sorry, es que... Sí, es mi hermana. Una revolver. Ay, ya, ya, ya. Tienes un ciudadano. Tienes un ciudadano. Tienes un ciudadano. Tienes un ciudadano. Otra vez, coño. Y no ese Bueno ya no Bueno yo creo que hasta aquí Este fue el primer capítulo Así que Nos vemos después Adiós